y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo juego de gameshin impact un grandioso juego que vamos a empezar a ver la historia desde el inicio lo empecé de nuevo solo por ustedes amigos usa auriculares para tener una mejor experiencia la historia un poquito trabajada en siguiente mundo pongamos atención tu camino fue bloqueado por una divinidad desconocida y su viaje termina aquí quién eres protectora los principios celestiales la arrogancia la humanidad termina ahora no pensé que les había atrapado wow esos gráficos qué guapo se ve excelente a los dos creo que son hermanos si son hermanos ellos dos pero para no andar de spoiler vamos a ir sabiendo vamos a ir jugando como que no sabemos selecciona un gemelo al chico por supuesto vamos a ir a buscar a la nuestra hermana nuestro nombre será como en el canal wow alex no listo sí como en el canal está trabadísimo la historia ilumina oh no ah sí what ah es que atrapó a su hermana devuelve mi hermana se la atrapó también en un cubo como no no sé si se haya haya visto aquí en el vídeo mi hermana en la razón de un concurso sobre mí perdí todo mi poder después de cruzar tantos mundos quedamos atrapados aquí oh bueno hasta que caer y volvemos no 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 sabe cuántos años fue no sabe pero trataré de averiguarlo al despertar siempre estaba solo hasta que te conocí hace solo dos meses bueno paimon te debe una te debo una lo contrario probablemente así que paimon daré a lo mejor se me va a parecer una buena guía y casi no no alcancé a leer ahí Boris ya cállate me me interrumpió no hora de irnos vámonos hora de irnos vale un poco lag creo eso es para correr para saltar y para pelear bien para la cámara hay que alejar hay que seguir a nuestra compañera Ir al puntito A que la viandeva Se ve un poco Sus gráficos, vale Después los checo, mira Vamos a golpearlo A darle caña A ese cosa Burbuja, no sé que sea Ya, 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 tranquilo, tranquilo, viejo Se emociona Se pone lag Como no ha cargado muy bien el juego Así me inició anteriormente Cuando yo ya lo había jugado Punto de teletransportarse Hay que ir al punto de teletransportación Seleccionamos Punto de teletransporte No sé qué Selecciona el minimapa de la esquina superior Izquierda para abrir el mapa mundial Dos, presiona un punto de teletransporte Desbloqueado para teletransportarse A su ubicación Vale, hay que presionar el mapa Y mientras vayamos desbloqueando Más Puntos de teletransportación Vamos a poder teletransportarnos Más fácil en el mapa Hay que ir al siguiente punto de teletransportación Sigue la guía en el juego minimapa Al destino toca para abrir el mapa del mundo En este corremos Aquí termina el camino Tendremos que escalar Ahora hay que escalar Escalar, consumo y aguante Necesitas tiempo para recuperar el aguante Una vez que se haya agotado Vale Saltemos Bien Nuestro destino es la estuata de los siete ¿A cuál de los siete dioses de este mundo buscas? Camino del errante Misión completada Nueva misión Visita panorámica Sigue avanzando por el camino Toca para seguir Vale Hay que ir en el camino Siguir avanzando el camino Avancemos Es un mundo abierto Genshin Ipac Amigos Grandioso juego Pronto Van a ir viendo cada vez Si les gusta este tipo de juegos Decirme en los comentarios Y se lo traeré Más Más Wow Aquí está todo el mundo Vamos a ver La historia Excelente Wow Ya está cargando más el juego Ya no se está trabando Como al principio Genshin Ipac Así iniciamos amigos Primer capítulo Amigos De Genshin Ipac Es la estatua de los siete Hay estatuas como esta A lo largo y ancho del territorio Como símbolo de protección De este mundo De entre los siete dioses Él es el que controla el viento No sé Si es el dios Anemo Hay quien buscas Pero Te llevaré primero A su reino Y tengo una razón Para ello Vale El forastero Que atrapó El viento Activado Revisa el menú De misiones Vale Paimon Como todo el mundo Sabe la lengua Y la poesía No sé qué No alcancé a leer Mucho texto Alguien sabe Debe saber La paredera De tu hermano O sea Espera Paimon Vale Por supuesto No sabremos Si los dioses Responderán Si no lo intentamos Vamos No hay tiempo Que perder Vale Vayamos Aunque podemos ir Así ¿A dónde? ¿Qué es que va? Sigue a Paimon No te alejes De Paimon Vale Lo siento Paimon ¿Dónde estás Paimon? Ay Ay Caigo Me caigo No debemos Alejarnos De Paimon Te sigo Paimon Vale Ostia Cansadísimo Que muero Que muero Vale Vale Descansa ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Paimon? Paimon Ah ya No Internet Amigos Ahorita vuelvo Estamos volviendo Al punto De misión Del juego Donde nos Quedamos Hay que seguir A Paimon Bueno Ahorita volvemos Ya que vimos esto Bien Ya vamos Por fin Llegamos A donde nos habíamos quedado Donde se había trabado Paimon Donde nos trolleó Un poquito Vamos Hemos llegado Aquí nos trolleó Hace ratito Puedes cruzar Nadando Vale Podemos cruzar Nadando Lago estelar Bien Nadaba recio Bien Aquí que Ah si ya me acordé El dios del viento Y se va a prender La luz Si Eh Oh Que guapo Like Like Tenemos El poder Del viento Ahora Excelente Punto Punto de teletransporte Desbloqueado Bien Hemos desbloqueado Otro punto Para teletransportarnos Estamos aquí Lago estelar Miren Pueden ver Ese mapa Grandísimo Demasiado grande Bueno Ya hemos llegado Aquí Rango de aventura 2 Oh Oh Puedes sentir Los elementos De este mundo Claro Se sienten Los elementos En la piel Al parecer Con un solo Tocar la estatua Tuviste el poder De anemo Por mucho que quiera La gente De este mundo No puede Obtener Semejante poder Tan fácilmente Tal vez se deba A que Esto no es nada bueno Tal vez se deba A que Ajá Es porque tú No eres de este mundo Vale Eh Yo no soy de este mundo Si seguimos Caminando Al oeste Llegaremos A Mostan La capital De la libertad Mostan Se considera La ciudad Del viento Porque sus Habitantes Veneran Al dios Anemo Ya que Pudiste Pudiste Obtener El poder De la estatua Tal vez Puedes Encontrar Algunas pistas Del dios Anemo Allí Además Hay muchos Bardos En esta ciudad Tal vez Algunos De ellos Ha escuchado Algo Sobre tu Hermana Vamos Los elementos De este mundo Respondieron A tus Plegarias Paimon Cree que Es una buena Señal Bien Aquí salen Unos bichos Creo Vamos a derrotar A estos bichos Y Nos vamos A Uh Para La ciudad Pero eso En el siguiente Capítulo Ah Combo Grandioso Combo Bien Ahí está Dale 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 Green Plane Yeah Vienen Venir Uh Pa' su casa Otro Otro Buena Lo eliminé Ah ¿Sale Salen Más? Greenplay Bien Oye Esas cancioncitas Qué guapa Amigos Es el mejor Juego Genshin Ipac Grandioso Juego Lo puedes Encontrar En la Play Store Amigos Yeah Poder Inesperado Mantén pulsado Para lanzar Una habilidad Elemental A ver A ver Hacer efectos Efectos De poder Hemos desbloqueado Un nuevo poder Y Ya Oh Estos son Los poderes Que el viento Nos guíe Que envidia Paimon También Quiere ese poder Jeje Jeje Jefa Amigos Bueno amigos A ver ¿Para dónde hay que ir ahora? Hay que ir Para la ciudad Del viento Pero pues Se hacerá En el siguiente Capítulo Amigos Nos vemos Yo soy Wow Alex Hasta el próximo Vídeo Amigos Yeah Y les va Un poder En su cara Amigos Suscríbete Y dale like Mira Estoy muy guapo Después veré Si puedo cambiar Los gráficos Suscríbete Y dale like A este vídeo Genshin Impact Los siete dioses